El carburador es un sistema encargado de entregar aire y combustible en la recámara de combustión. Cuando el carburador está bien calibrado y entrega parámetros adecuados de aire y combustible, se puede decir que cumple con la mezcla psiquiométrica. Funciona como un sistema mecánico y a pesar de ser muy antiguo, también es muy eficiente. En los coches hace décadas que no se utilizan, pero sigue predominando en el mercado de motos, en especial en Latinoamérica. En el mercado mexicano hay mayor volumen de motos carburadas que motos con inyección electrónica. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Por qué la inyección electrónica ya desplazó al carburador en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá? ¿Cuáles son sus desventajas de cada uno y por qué existe el helado de yogur siendo solo yogur más frío de lo normal? Bueno, para empezar, las principales diferencias entre el carburador y la inyección electrónica es que el carburador funciona de manera mecánica y la inyección electrónica de forma electromecánica. Cuando le haces el servicio a tu moto, lavas el carburador y lo ajustas tú de forma manual. Controlaste los parámetros de admisión de aire y combustible y el relente inicial de la moto. Si algo hiciste mal, la moto se va a ahogar, se puede sobre revolucionar, consumir más gasolina de lo normal o simplemente dejar de funcionar. Pero eso es irrelevante, ya que solo basta con llevarle con un mecánico de confianza, que lo ajuste de forma correcta y la moto estará funcionando con normalidad. Con la inyección electrónica no es así. Cuando le haces el servicio a una moto con este tipo de alimentación, solo lavas el inyector, el cuerpo de aceleración, no tienes que mover nada extra, ya que al encender la moto, la EQ tomará lectura de los sensores, la bomba de gasolina se encenderá, el sensor de oxígeno mandará información a la EQ y para cuando presiones el botón de arranque, todo estará listo para entregarte la mezcla estiquiométrica. Si hace frío, con tu carburador tendrás que usar el ahogador. Y con una moto con inyección electrónica solo arrancas, porque la EQ ya enriqueció la mezcla de gasolina para darte un buen arranque. ¿Y cuál es mejor? Bueno, realmente esta pregunta no se responde con un mejor o peor, ya que escoger alguno de estos dos sistemas de alimentación se basa en el propósito de la moto. Si tú eres de los que se acaba hasta la última gota de gasolina, anda siempre en reserva, se te olvidan los servicios, tu moto es para trabajo o cosas muy básicas o solo no quieres gastar mucho en servicios, tu mejor opción es el carburador. Su mantenimiento es económico, es muy simple y si falla incluso lo puedes usar así. Cualquier mecánico te lo puede arreglar, reemplazarlo es muy barato, pero también tiene sus desventajas. Si viajas con una moto carburada y pasas por distintas latitudes sobre el nivel del mar, te darás cuenta que el comportamiento de la moto cambia, puede entorpecerse o acelerarse de más. Mientras más alto estés, le faltará oxígeno a tu moto. Mientras más cerca del mar estés, tendrás más oxígeno y dependiendo del ajuste con el que hayas salido, tendrás que calibrar de nuevo el carburador. Pero no te preocupes, esto te pasaría solo si viajarías con distintas latitudes. Si normalmente andas en una sola ciudad, no hay de qué preocuparse. Y esto no pasa con la inyección electrónica. Al tomar una lectura constante del nivel de oxígeno, se estará ajustando constantemente los parámetros de admisión de aire y combustible. Para tener siempre la mezcla estequiométrica. ¿Cuáles son las ventajas de la inyección electrónica? Es más eficiente en el ahorro de gasolina. Permite mejor desempeño en las motos. Es más precisa que el carburador. Se acopla bien a tecnologías como el acelerador electrónico. Aunque también tiene desventajas, como ser más costosa en servicios y más complejas de reparar. Y si falla algo, ten por seguro que te regresas en grúa porque no va a encender. Ah, y las motos con inyección electrónica tienen una bomba de combustible. Estas cosas se refrigeran con la misma gasolina del tanque. Así que si eres de los que se acostumbran a tener poca gasolina, ten por seguro que la vas a descomponer muy rápido. Considera a mediano o largo plazo el mantenimiento de la bomba de gasolina en el costo final de tus servicios. Ahora, ¿por qué ya no venden motos carburadas en Europa y Estados Unidos salvo algunas excepciones? La respuesta es que el carburador ya no pasa las pruebas de emisiones Euro 4 en adelante. Solo en motores muy pequeños y a las marcas no les conviene fabricar motos que en ciertos mercados no tendrán ventas por el tema de restricciones. Pasa lo mismo si intentan cumplir con la norma BS6 de la India. Por otra parte, Europa y Estados Unidos demandan motos de media y alta cilindrada. Y por su poder económico, permite la compra de motos pequeñas con buenas prestaciones tecnológicas. Cosa que la mayoría de mercados latinos no se pueden permitir. México y la mayoría de países latinoamericanos no cuentan con restricciones medioambientales que den indicios de desaparecer el carburador. En conclusión, el carburador es y será de momento una alternativa económica para entregar un vehículo a la población general. La inyección electrónica es lo más eficiente en cuanto a desempeño y consumos, pero al mismo tiempo más costosos. Esto ha sido todo por el video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!